¿Vieron que Felipe Rojas vio la entrevista de su papá? Ah, la vio. La entrevista que tú realizaste en la inclusión. Vio la entrevista. También tiene celular igual que el de la tele. No, no, lo que pasa es que no sería parte de un ilícito en el fondo, porque ellos no tienen restricción. Si bien es cierto, no tiene una tele dentro de la habitación en esta cárcel de máxima seguridad, sí tendría acceso a televisores, porque recordemos que hay gendarme en este lugar y no sería una restricción. Él habría visto parte de la entrevista de su padre, algo que lo habría dejado muy mal. De hecho, ahí habría ocurrido un quiebre emocional. Cuando conversábamos con el perito psicológico de esto, él mismo nos comentaba que él estaba presentando cuadros de angustias, incluso algunos indicios de depresión. No sé si se puede dictaminar en estos momentos si es que se encuentra con una depresión o es una situación propia de, recordemos este encierro que es de 23 horas y solamente una hora de aire libre. Es una situación un poco común, según lo que nos comentaba Juan Hernández, Claudio, y me imagino que tú también debes tener conocimiento de que en estas cárceles de máxima seguridad, si bien es cierto, se resguarda físicamente a la persona, emocionalmente se encuentra mucho más vulnerable, porque está mucho más aislado también, ¿no? Bueno, ahí la parte emocional y psicológica nos podría ayudar mucho más la persona que realmente sabe de esas cosas. ¿Cómo responde a ese tipo de fenómenos de estar encerrado, imagínate, 23 horas al día y tener una sola hora de día, una hora de sol al día? O sea, de todas maneras, hacer una depresión tan rápido no, pero sí un trastorno del ánimo y obviamente que eso te puede llevar a una depresión, un cuadro depresivo bastante grave. Además, estás no solamente privado de la luz que necesitamos, sino que estás solo con tus pensamientos, con el sentimiento de culpabilidad, si es que lo tienes, con el sentimiento de culpabilidad, con privado de libertad, el arrepentimiento, tantas cosas que te pasan cuando tú te encuentras contigo mismo que obviamente vas gatillando un cuadro ansioso, crisis de pánico puede gatillar y finalmente una depresión. Pero aquí lo que me llama la atención, Ale, es lo que decía la Ignacia, que esto se lo gatilla a la entrevista que la Ignacia le da en exclusiva al papá. ¿Qué es lo que dijo el papá de Felipe Rojo? Que a él, Ignacia, le provocó esta angustia o esta crisis. De hecho, el mismo perito, Gonzalo Torreal, en algún momento nos dice. Él como que colapsa al ver la entrevista de su padre. Sí, bueno, lo que pasa es que él no contaba con qué la familia iba a hablar. Para él ya era una sensación de profundo pesar el saber que físicamente la familia se encontraba exactamente al lado de quiénes podrían ser esta familia en pugna. Él solamente dimensiona que esto es un caso de una envergadura gigante comunicacional, entonces él podía presumir qué es lo que estaba viviendo la familia. Recordemos que solamente había una integrante que lo iba a visitar, entonces él no tenía mucha sensación de cuál era la realidad que se estaba palpando afuera. Una vez que él ve la entrevista de su padre, de una de las personas más cercanas a él, quien recordemos no lo ha entrado a ver hasta el día de hoy, claramente hay un quiebre emocional porque recordemos que él tiene una apariencia sumamente dura, un hombre un poco formado para manejar sus sentimientos, que se ve sumamente quebrado en la entrevista que nos dio de manera exclusiva. Entonces acá los temores de Felipe Rojas habrían quedado al descubierto y en el fondo ya era un hecho, su familia se encontraba destruida emocionalmente, textualmente. Él nos comentó que la familia se encontraba también fragmentada, entonces acá entra una sensación de culpa aparentemente. Recordemos que el mismo perito psicológico nos comenta que él estaría con cuadros de ansiedad. Pero Nacho, te puedo decir una cosa que yo desde la vereda un poco más, no tan ingenua, me parece que todo se está haciendo de, o sea, como se está orquestando a la perfección, victimizar a Felipe Rojas, desde no solamente su abogada, sino que también desde sus más cercanos. No nos olvidemos que él es el padre, es su padre, o sea, será un asesino, no será todo lo que tú quieras, pero él toda la vida va a seguir siendo su padre. Entonces yo como que no me compro tan fácilmente que están todos hablando desde la verdad, desde el corazón. O sea, todo esto se está haciendo a través de cámaras de televisión. Entonces yo ahí como que comparto un poco con el inspector, porque hoy día, o sea, no es que se le esté restando culpa a Felipe Rojas, pero hoy día lo último que ha aparecido en toda la prensa es como tratando de victimizar lo pobrecito, la angustia, la angustia que está viviendo, estando una hora viendo la luz de guía. Pobrecito lo mal que está. Pucha, no nos olvidemos de lo que él hizo. Entonces siento que hoy día todos se están remando hacia ese lado. Entonces ha sido súper efectivo desde parte de la defensa de él y de su familia. Es que es súper necesario que entendamos que acá lo que se está intentando, al menos con la información que yo entrego, en ningún caso es ponerlo en una posición de víctima. No, 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 no. Recordemos que... No, no tú, no tú, no tú. Pero es súper necesario que se entienda que es fundamental poder tener ambas partes de las versiones, sean reales o no, pero porque nos sirve un poco para entender cuál es el contexto en el que se está viviendo. En estos momentos nosotros ponemos los antecedentes sobre la mesa, y que son antecedentes sumamente preciados, porque recordemos que no hemos tenido las declaraciones por el entorno de Felipe solamente en esta instancia, la tuvimos. Pero mira, y no se le dijo en la entrevista que te da del padre, él se siente traicionado, Alexandra, porque yo creo que va más por un sentimiento de traición que él colapsa, porque me imagino que le habrán quedado todo de acuerdo en guardar silencio, y cuando ve a su padre en televisión se siente traicionado, porque que no me digan que él no presumía en este año y tanto que el caso de Fernando Maciela se hacía dos portadas, y estemos obligados del diario, noticiario, de todos los matinales, que esto iba a explotar y iba a ser así para la familia. Estamos hablando solamente de cuadros, o sea, estamos hablando hipotéticamente de todo, porque obviamente el paciente no está frente a uno, ni tenemos el tema, pero hay dos cosas, yo creo que más que victimizarlo, estamos viendo todo a las aristas, desde él ya cometió el crimen, pero ahora lo que está pasando con él como persona, como ser humano, en todo este proceso, yo creo que sí le puede haber afectado lo del padre, porque un hijo, a diferencia, o sea, un padre, a diferencia de un hijo, siempre tiene una condicionalidad para un hijo, o sea, como decía la Connie, sea asesino, lo que sea. Cuando un padre te abandona, en este caso, por lo que está pasando, por el rechazo, por el crimen, ese hombre, independiente de que lo bizarro que haya sido, lo asesino, lo que pueda haber hecho, independiente de eso, no tiene dónde sustentarse, o sea, me falta lo más preciado que son mis padres, si no me apoyan mis padres, ¿quién me va a apoyar? O sea, cometí un crimen, tengo todo en contra mío, pero mis padres además me dan vuelta la espalda. ¿Qué hago huérfano? Eso es lo que te iba a decir, una sensación de abandono, de abandono, sumado a las condiciones, al sentimiento de culpabilidad, a todo lo que tenga que pasar, obviamente que a su cuadro está abandonado. Y Alexandra, hay una frase que sería bueno que la analizaras, porque la mamá ha ido a ver a Felipe Rojas. ¿Ha ido a la mamá? La mamá ha ido a ver. Está con él. Pero el papá en esta entrevista dijo que no pensaba por el momento ir a ver a su hijo a la cárcel. Que este imputado, escuche esa frase, que mi papá ni siquiera tiene ganas de venir a verme, es muy fuerte igual. Ustedes saben si dentro de los antecedentes, cuando él estaba, no se sabía nada, ¿cómo es la relación con su padre? ¿Era una relación cercana? ¿Era una relación cercana? Sí. Ah, y entonces había una identificación con el padre, hombre, hombre, claro, entonces hay un abandono. Lo que pasa es que el padre nos relata en esta entrevista que lleva a su hijo a un cerro, a hacer trekking y a hacer escalada, en fin. Y ahí él, sin celular, sin nada, le preguntan, dime la verdad, mirando a los ojos, dime la verdad, ¿tuviste algo que viera o no con Fernanda? Y él, con la desaparición de Fernanda. Y él le dice que no. Entonces, por eso el padre... Se siente traicionado. Obviamente está traicionado. Y que no lo va a ir a ver a tratar. Le dio la oportunidad al hijo, en el fondo, para que pudiese hablar y el hijo no habla, y obviamente que no quiere saber nada. Y el hijo se siente que le traicionó y que su padre le falló y se siente, como tú decías, aislado y abandonado. Claro, pero usted, lo que dice la Julia, pero igual yo lo encuentro bueno, esa sensación de traición que pudo haber sentido Felipe Rojas en la cárcel, al ver la entrevista, debe haber sido real. Porque cuando, acordémonos de unas frases, cuando lo toman detenido, ¿qué le dice él al hermano? Llama a la Denise. Llama a la Denise y ella sabe qué hacer. O sea, si la abogada sabe qué hacer, la familia también sabe qué es lo que tienen que hacer. No soy la abogada. Por eso, si el hermano, si le dice al hermano, llama a la Denise, pucha, es que no nos olvidemos que es la familia. Es la familia. Yo me imagino que ya lo tenían conversado. Todo con la familia vivía. Pero queríamos nosotros, por ejemplo. Ese desde adentro de la familia. Desde adentro. Yo no estoy diciendo de que no, puede ser que sí, pero también puede ser que ese quiebre es de la boca para afuera. ¿Existe ese quiebre, Ignacio? O sea, claramente las familias se encuentran divididas, pero ellos mantienen, al menos toda la familia mantiene la versión de que ellos son inocentes. Bueno, eso está claro ya por la justicia. Sin embargo, ellos mantienen la versión de que no tenían en ningún caso antecedentes de lo que había pasado con Felipe Rojas. Y ellos lo mantienen hasta el día de hoy y es necesario al menos que les demos el beneficio a la duda.